Hasta la puerta del Club Góez, que está pasando, como todos saben, un momento muy difícil. Ya voy a saludar, voy a darle la bienvenida a desayunos a Sebastián Alonso, su presidente. ¿Cómo te va? ¿Todo bien? Todo bien, todo bien. Peleándola. Bueno, contanos un poco cómo están viviendo todo esto con el incendio que hubo en las últimas horas. Bueno, la verdad es complicado porque el club está cerrado, eso es lo peor. Estamos sin luz, o sea, ni siquiera podemos empezar a evaluar bien las pérdidas. No pudimos empezar a limpiar, lógicamente. Ahora recién se acaba de ir la inspección de UTE, tenemos que hacer algunos arreglos antes de que nos conecten. O sea, está complicada la cosa. Bueno, la verdad que nos impactó a todos ver las imágenes, viendo los noticieros. ¿Cómo te enteraste? ¿Y si ya pueden tener una noción de los daños que se causaron? Bueno, me enteré porque me llamaron enseguida de acá. Fue una suerte que haya sido a la hora que fue, a las 6 de la tarde. Si bien estaban practicando los niños y eso es un riesgo, si hubiese sido capaz que a las 2 de la mañana y la gente se enteraba a las 4, se hubiese prendido fuego todo. Por suerte, los funcionarios del club con extintores y bueno, llamaron a los bomberos enseguida. En media hora, ya por lo menos el fuego se había extinguido. Pero sí, fue complicado y los daños en la parte de atrás, lo que es la barbacoa, el gimnasio, la parte de pesas, se cayó el techo. Parte del techo contra el fondo, hay que cambiar muchas hileras de chapa. Pensamos que eso había aguantado, pero el arquitecto de la intendencia vino a hacer la inspección, nos dijo que sabía que cambiarlo. Por ahí caminan a veces perros, gatos, eso se va a caer en cualquier momento. Y bueno, toda la parte eléctrica que está destruida. ¿Con toda esta situación están evaluando si se presentan o no a la liga? No, no, no. Eso no lo estamos evaluando. Presentar nos vamos a presentar. La duda que tenemos es si vamos a poder empezar acá. Faltan 50 días, es el 20 de octubre que empieza. Pero tanto bomberos como la intendencia te piden muchos requisitos para habilitarte la cancha y no sabemos si vamos a poder empezar jugando acá. Pero la liga la vamos a jugar, el equipo está entrenando, el club ya le nos prestó la cancha para que entrenen. O sea que en sí, la liga la vamos a jugar. Bueno, y ahora es momento de recibir la solidaridad de todos los que quieran ayudar para salir adelante de este momento. ¿Cómo se puede hacer para eso? Y bueno, iniciamos una colecta. En las páginas del club la pueden ver por una página. En este momento, lamentablemente, porque a mí no me gusta hablar de dinero, la ayuda es económica. Porque hay mucha gente que se ha ofrecido a venir a limpiar, pero esto lo tiene que limpiar una empresa profesional. Los cables, lo tiene que hacer una empresa. O sea, todos queremos dar una mano. Yo ya estaría adentro con una escoba limpiando, pero la realidad es que no. Este primer paso se necesita empresas y sin dinero, lamentablemente, no podemos. Hemos tenido muy buena repercusión. Otros clubes, los hinchas del club es una obviedad que siempre van a colaborar. Pero quiero resaltar a los hinchas de otros clubes, instituciones mismas que han colaborado, gente de la federación que ha colaborado. Y bueno, hoy de tarde, en principio, vendrían de la Secretaría de Deporte, Sebastián Bausá, y alguien del Ministerio de Transporte, a ver ellos en qué puedan colaborar, que eso sería fundamental para nosotros. Bueno, entonces, como bien decías, pueden todos colaborar. Vamos a repasar el número de cuenta de la colecta, 11247. Seguramente también lo estamos pasando en gráficos, así que todos aquellos que quieran sumarse y ayudar al club a salir adelante, bienvenido sea. Bueno, exactamente. Muchas gracias. Quiero aclarar que todo lo que es la ayuda para esto la centralizamos por ahí, porque nosotros a un mes y medio de empezar la liga estamos haciendo, digo, ventas de abono, de camisetas, para solventar lo de la liga. Todo lo que es sobre esto que pasó va a ser en esta cuenta, para que no se mezclen después las cosas. Todo el que quiera dar una mano es mediante esta cuenta. Bueno, muchísimas gracias por estos minutos. No, muchas gracias a ustedes por venir. Bueno, ahí teníamos al presidente de Goeys, Sebastián Alonso, invitándolos a todos los que quieran colaborar con el equipo para que pueda salir adelante luego de lo que fue este incendio de las últimas horas. Muy bien. Muy bien, gracias. Impresionante las imágenes. Sí, sí. Muy bien.